Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Beny Capulloli Como pueden ver vamos a sacar al ganador de las gafas virtuales que se estaban sorteando el canal Ya saben que habíamos quedado que el 12 de febrero se hacía el sorteo y hoy domingo es 12 de febrero Así que pues sin antes comenzar con el sorteo vamos a mencionar que las condiciones para ganar Simplemente es tener una persona que tanto haya comentado acá y que esté suscrita a ambos canales Tanto el de Beny Capulloli como el de Molina13 Aquí pueden ver una lista de las personas que han ganado, o sea que son las que están participando para ganar estas gafas Son creo que un total de 37 según la página había checado a ver que tal y que tanta suerte tiene la gente Sin más gente vamos a ir con ello, vamos a utilizar el Youtube Random Comment Picker Para sacar a la persona, esta página está bastante bien porque simplemente con poner la ULR del video Carga automáticamente los comentarios y podemos ver que efectivamente eran unas 37 personas que pueden ganar en esta ocasión Algo que si me gusta mucho que puedes incluso escoger ya sea Pick the Most Liked Recent Comment que la verdad está bastante bien Le podemos dar a esto Y ahí está, sale la persona, el comentario que tiene más likes Esto en un futuro pues podría servir para algunos videitos por ahí a petición y cosas por el estilo No estaría nada mal Pero bueno gente lo que importa es que vamos acá a sacar con Random Pick Winner Vamos a sacar a la persona que gane estas gafas Así que mucha suerte a todos Y el ganador es 3, 2, 1 Trio TV Creo que es para cualquier smartphone siempre y cuando tenga giroscopio Saludos Ok vamos a comprobar que Trio TV esté suscrito a ambos canales Aquí Y tiene tanto BNK Puyol como Molina 13 Y de hecho otro canal de Molina por allá De Gaming que es raro Ok Pero bueno Entonces está suscrito a ambos canales Así que esta persona si gana las gafas Vamos a hacer Para ponernos en contacto ya sea vía Facebook O Twitter o inclusive algún video o alguna cosa que tengas en YouTube Para que me ponga en contacto contigo Y nos digas donde vives exactamente Para poder poner ya sabes la dirección y todo Y estas gafas te lleguen hasta la puerta de tu casa Sin más muchas gracias a todos por haber participado De hecho en el video Molina estaba comentando que Se iban a sortear unos USBs Igual en algún futuro cercano o lejano Quien sabe Pero pues no se preocupen si no ganaron Ya habrá otros eventos en el canal Muchas gracias a todos Yo fui BNK Puyol Y nos vemos en el próximo video Adiós